¿Qué está haciendo Miguel Ángel Revilla para investigar, aclarar y depurar todas las responsabilidades que se derivan de esta trama? ¿Qué papel quiere jugar en esta trama? ¿Quiere jugar el papel de quien persigue la corrupción o quiere jugar el papel de encubridor de irregularidades, de encubridor de adjudicaciones a dedo, de encubridor de informes a la carta y de encubridor de certificaciones de obras que no han concluido? Él tiene que decidir qué papel quiere jugar. Él tiene que decidir si está dispuesto a cargar con esta mochila y además se le acaba el tiempo. Es sorprendente cuando uno ha escuchado tantas veces esas arengas y esas soflamas donde se dice el que tenga algo que denunciar, tengo el despacho abierto. Pues señor Revilla, estamos llamando a la puerta de su despacho. Abra esa puerta, investiguemos lo que ha pasado. Las denuncias proceden de una investigación del Partido Popular, pero también proceden del colectivo de los médicos y de la funcionaria encargada de las contrataciones. Abra esa puerta, investiguemos lo que ha pasado y depure las responsabilidades políticas que tenga que depurar, porque no se puede exigir ética y decencia a los demás y cuando a uno le estalla un problema, esconder el morro, mirar hacia otro lado y desaparecer del escenario. Luisa Real es la actriz principal de esta trama desde que el pasado 8 de octubre, en lugar de investigar, en lugar de impulsar una investigación, se ha dedicado a bloquearla y a impedirla. Y además de todo eso, no da la cara. Está escondida, no da la cara. Y sus únicas afirmaciones públicas, ayer, han servido para tratar de mostrar su disposición a saltar del barco antes de que se hunda. Es intolerable que ayer afirme que si se han producido irregularidades en todas estas contrataciones y se han producido ilegalidades, quienes tienen que cesar son los responsables de esas ilegalidades simplemente. Porque ella es quien ha hecho estos nombramientos y ella es la jefa de la banda.